La inclusión nos beneficia a todas y a todos. Si buscamos competir globalmente, debemos transformar la manera en la que pensamos acerca de nuestra propia fuerza laboral y dejar de una vez por todas estereotipos sobre quiénes pueden realizar qué tipo de tareas. El talento debe ser reconocido ahí donde está. En Conapreda estamos convencidos que los cambios a favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y de cualquier otro grupo no pueden darse sin una participación entusiasta y decidida del sector privado. Por eso celebro la presencia de las 24 empresas que participan en esta alianza y de las asociaciones participantes y ofrezco el acompañamiento desde este momento de Conapred para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral.